Nada, nada, nada es imposible Nada, 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 todo puede cambiar Ey, y si que no quiero decir que solo yo, pues te diré La vida está fuerte, lo todo sostiene, todo cambiará Y según lo cual vivir y pueda ser Por eso nada, 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 nada es imposible Nada, 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 todo puede cambiar Nada, 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 nada es imposible Nada, 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 todo puede cambiar